Hey, 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 ¿qué tal muchachos? ¿Cómo va todo? Estamos ya aquí en Medellín, ya es de día, no quiero decir que acabamos de llegar. En realidad llegamos anoche, pero la verdad estábamos muy, muy, muy cansados porque el viaje fue un poco más largo de lo que esperábamos y queríamos mostrarles la casa, ¿cierto? Queremos hacerles un house tour, una casa preciosa, la verdad. Creo que es un estilo clásico, no sé cómo se diría eso, pero es una casa súper preciosa, entonces queremos mostrarles la casa. ¡Gracias! 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 Para carpintería o para arreglos de la casa. Sí. Y aquí tenemos bastantes arbolitos. Esta es la verdad, esta está espectacular. Me rompe el corazón un poquito que no hayamos traído a Cody. Ah, si Cody estuviese súper contento aquí, sí. Este es como el patio de la casa. O sea, mira el paticito este que tienen aquí, súper chiquito. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos mis hijos? ¿Bien o qué? Te desea hablar, te desea hablar. Bueno ahí tenemos a la competencia, está grabando también, está haciendo como un vlog o no sé, pero bueno les muestro la cocina, la cocina que nos entregan es esta, bueno vamos desde este más atrás, viene con esto, miren para que se ubiquen está aquí al lado de la sala, no voltea y aquí está el comedor, miren el techo, súper bonito, está el comedor, viene este pantry, como en, como que se llama, no sé como se llama ese material, pero bueno. Y aquí tenemos esta torre de horno y microondas, tenemos el mesón principal, el lavaplatos y la súper nevera, nevera de dos puertas, vamos por acá, bueno la estufa y todo esto, vamos por acá y encontramos la lavandería, esta es otra entrada hacia la casa, creo que la pudieron ver desde afuera, estamos con la lavandería de este lado, lavadora y un bañito, baño debe que hacer supongo, no sé. Bueno, regresamos por acá, ah bueno miren, esa es la casa de los cuidadores allá arriba, no sé si se alcanza a ver, bueno vamos por acá, ahora sí vamos al cuarto de, a la oficina, esta sería como la oficina, esa es la oficina cierto, madera súper, súper densa, súper chévere, de buena calidad, este se puede convertir en un sofá cama, entonces esto se convertiría en una habitación totalmente normal, con su closet y con este bañito aquí súper hermoso. Seguimos por acá, aquí vamos a encontrar este pasillo hacia las habitaciones municipales, este es un baño para digamos que la visita, esta es una sala de televisión, muy bonita, me encanta la alfombra con tiras de cuero, muy bonita también, este es como el pequeño jardín que desde afuera les estaba mostrando. Luego tenemos una habitación de huéspedes, nuestra habitación principal es una habitación secundaria que estamos durmiendo Jess y yo, y ahí está Mr. Huggies, Mr. Huggies está durmiendo todavía, no se ha levantado, vamos a hacer la vista que tenemos, vamos a ver si logra abrir esto, y aquí tenemos una super vista en nuestra habitación, igualmente por este lado, vamos a abrir aquí, tenemos este lugar aquí, baño, aquí tenemos el baño, y esto es lo que les estaba comentando, esas ventanas en el techo me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, está todo muy precioso, obviamente vale con calefacción, seguimos por acá, y encontramos otra habitación de huéspedes, esta como para los chicos, aquí con estas dos literas, esta cama principal, también vista hacia la casa me imagino, vamos a ver aquí rápidamente, vista hacia donde, vista hacia la casa, y el baño, me gusta mucho este, como estas repisas, bueno este es el baño, también les estaba comentando, y por último tenemos la habitación principal, que está al fondo de este super pasillo, y aquí la tenemos, este super mueble, super televisor, miren esta vista, espectáculo, y la camita, ahí está, super preciosa esta habitación, muy bien, aquí para ustedes, durmiendo, se levantan, esta vista enseguida, que preciosura, dios mío, por acá tenemos el baño, el baño con este también espacio, que me encanta mucho mucho mucho, todas las cositas, y lo que les comentaba acá del techo, que también me encanta mucho, que tal les parece, super chévere, esta alfombra, y aquí está el closet, aquí es tras de la puerta, vamos a ver allá, que tal les parece la casa, super chévere, el precio más o menos de esta es, como en cuanto salió la casa esta por noche, esta casa por noche, cuánto salió, vamos a sacar las cuentas, bueno el precio de esta casa por noche es más o menos de 620, pero cabe resaltar algo, que nosotros somos cuatro, pero esta casa tiene capacidad como ustedes vieron, para dos, cuatro, para ocho personas más o menos, no, yo pienso que más hasta diez, porque aquí está el sofá cama este, hasta diez personas pueden caber en esta casa, entonces en realidad saldría cada persona por sesenta y dos mil pesos, que la verdad me parece muy muy económico para una casa de esta calidad, de este nivel, entonces hago una serie de las cuentas, a ver, 620, 625 más o menos por noche, la pueden encontrar en Airbnb en la zona de Río Negro, se llama Hacienda Saitana, muy muy linda, la verdad, muy súper recomendada, esa es la segunda vez que nos quedamos aquí en Medellín, vinimos aquí para la feria aeronáutica, por acá está el aeropuerto, bueno, nos alcanzaba perfectamente, pero salieron los aviones aterrizando, la verdad, estamos muy emocionados, ahorita vamos a bajar a Río Negro, estamos súper alto, bueno, eso sí hay que recargarlo, que esta casa queda súper 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 metida en la montaña, súper alto, súper alto, entonces sí o sí hay que venir o con transporte o Uber o carro preferiblemente propio, porque queda bien, bien, bien metida en la montaña, queda 20 minutos del aeropuerto de José María Córdoba, entonces, pero la verdad, vale la pena, miren ustedes mismos y ustedes mismos decidan. Bueno chicos, ese fue el house tour, espero que les haya gustado, voy a tratar de hacer videos así corticos, voy a ir aprendiendo ahí un poquito poco, poco a poco la cuestión de los videos en YouTube, entonces no quiero hacer ya tantos videos largos, entonces voy a hacer ahora videos más corticos, que sean más rápidos de ver, entonces nos vemos en el próximo video, espero que les guste y que disfruten conmigo estas vacaciones en Medellín, nos vemos, chao. ¡Suscríbete al canal!